Este año el tema es la igualdad de género. Estamos muy contentos y muy contentas con este tema porque podremos dar a conocer y a concienciar a los más pequeños y a los jóvenes también sobre la igualdad y a ver si a los adultos se les pega algo. La igualdad de género es tener las mismas posibilidades, derechos, trabajos, sueldos, oportunidades, sin discriminación de sexo. Para ello hay que tratar a todas las personas con el mismo nivel. En marzo hicimos la segunda sesión de la audiencia en la que estuvimos proponiendo aspectos para mejorar la ciudadanía, el ayuntamiento, los colegios e institutos respecto a la igualdad de género. Entonces, ¿a qué venís? ¿Y qué habéis hecho este año? De la igualdad de género. ¿Dónde quedamos? En el Pilar Bardem, ¿no? Bueno, ¿os parece bien a todos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!